ya ok a ver estoy intentando no porque se activó se activó la cámara hola güey ahora sí ahora sí ahora sí ahora sí hola qué tal y cuando pinturillo 2 por el día martes con estamos con juaco y lucho en esta presencia falta pibre pero va a llegar a llegar una sartén una sartén una sartén una sartén un hogar o sea la guayla chimenea o no qué qué eso qué güey eso lucho un pie de limón calma que esta guay tiene un barco un barco un titanic ah mira esa forma de escribir titanic boludo un buen mix como que se metió un youtuber a grabar parece youtuber ficción un bomba tímica qué era no me salió esa güey mínimo lo he dicho con cadenitas Aparece en chimenea Sida puso un weón Mensa palabra Es Heidi No es Heidi en la luz Es un weón 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 Amortiguadores Se la creyó Jeje Es un weón Es un weón Es un weón 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 No weón Es un 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 weón Estación 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 Es un weón 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 Pija voladora Debe ser español Que weón No sé Toto Mamamamma Máincra 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 Lidio, pija Es de... Le dicen en... Argentino Pija boludo Che Tienes la pija de la puerta de mi nariz Tiene grande Imagínate el puerto de mi pichula Ese es el puerto de mi nariz ¿Qué es esa monumentalidad? Soy negro Ah, no lo estaba leyendo Ah, chucha, no estaba leyendo Puta, todos cedaron los puntos Oh, sí, voy primero Y de abajo Soy legendario Wow, leyenda Yo pensé que se lo iba a violar Ah, esta guata fácil, mira Ah, chucha, como borro Ah, esta guata Ah, chucha, como borro Ah, esta guata en el edificio Ay, conchito, madre Igual Acabo de salir en casa Es como la casa Echarle la fábrica de chocolate Macho de calabro, güey Casa, mansión, po, güey Yo quiero vivir ahí Te la compro, culiado Wow Acá viene el alien Colose, güey Qué guata es, po Qué mierda Es el maldito culiado de Ndiwan Que me robó el perro del dragón No me la pude comprar las cagas ¿Por qué? Porque no había Se dice Es tu madre ¿Qué la adivinó? No hay no, güey Ah, güey, si les dije Todo confiado en la ciudad Mira, los aliens que están haciendo Me están tirando a rachos, láser, bludo Ah Casi Inducción Ando con cebolla ¿Qué me quedé? Güey, mira Puta, o sea Era lo que dije yo Era lo que escribí yo, güey Pero en otra En otra conjugación ¿Eh? En otra conjugación Sí Vale, mi hijena Que el pichuza Puso, vale El pichuza No, 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 no No, 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 no Ya, juega con el uso Oye, güey Qué guaya Dibujo una pichugula Pue, güey, dile algo Ah, qué asco, güey Qué guaya Tiene una ala Y una pichula al lado Tiene una ala Para el lado izquierdo Y para el lado derecho Tiene una pichula Qué clase de ser humano es Y tiene un pie ¿Qué? ¿Qué? Ahora, chute Así como es Ay, guitarra Julia linda Ves, guitarra Las, güey Otra, Julia La cagante, güey Salió hermosa Taba venido tu guitarra, güey Porque si es que Cuando se puso Cuando se puso Cuando se puso el Photoshop, güey Me encantaría, güey Harto así Con esta imagen Voy a poner a ese güey Que dibujó el juego Así En un concierto, güey ¿Te imaginas? ¿Cuántas famas, güey? Así como Como el Kani Es una güey así Oye, todavía Ah, se cagó, güey En el otro Está mi Camillo Súper colado Mi Está registrado en video, güey Creo que parece Que si los tengo Creo Creo que los tengo Estos Están registrados en video Las, güey No te preocupes Voy a buscarla Pichula Pichula doble Mira una pichula doble Cruzada y cortada No tiene coco No, para el revés No tiene punta Son dos coco Y dos coco Esa güey Quebrar Romper Fracturación Fracturación Ah, güey Ah Bueno Fracturación Se ve Espérate Quebradura Mira como que viene Quebradura, güey Mira ese nivel De ortografía Perro Ahí no dice Ahí no dice Quebradura Dice Crebradura 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 Que hueá Quebradura Rayado Quijada Madre Que Ah, lo escribió Bien espulgado Poyas Escritura Escribadura De No tenía nada que ver con fractura Era facturación No era fractura Uy, qué hueón este tip ¿Cuál es hora? Hueón Hueona 293 No tiene nada que ver Huán, qué chucha Embaraje en la boca Masturbazón ¿Cuál mesa fue? 293 293 Esa que está llena Parece Creo que queda un espacho Si tiene suerte 264 292 341 No hay voleibol Está escribiendo algo Waterpolo No puedo escribirlo bien No puedo escribirlo bien No está lleno No estoy guayando que sea No Bueno es waterpolo ¿Qué es eso? Waterpolo Es waterpolo Es waterpolo Oye que eso existe Lo dije de huevo ¿Qué es waterpolo? ¿Ya? ¿Sí? Yo la he hecho ¿Qué es eso? Bueno waterpolo si existe Esa hueva parece que se le pega con el palito Huevón yo lo dije de huevo ¿Ves como un jambor pero no? ¿Ves como un jambor pero no? ¿Ves como un jambor pero no? Dije de huevo Dije así como waterpolo Porque decía water Y lo dije ¿Ves como waterpolo? ¿Ves como waterpolo? ¿Ves como un jambor pero no? Bueno chucha que es que le estoy hablando pues Juliado Desper No pero voy con el polar No si por polar y la polar es el radio frío No si lo habíamos Si ya puede hacer Primero Dime si tienes huevos suficientes Para decirme la verdad Puta Mañana te va con buzo Mañana te va con buzo Si Si ¿Pero eso es para los que se quedan o...? No Se va con buzo ¿A nosotros no nos dijeron nada? No salió el... 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 Dijeron que salió más temprano No salió el... Mañana salió más temprano Que empieza el aniversario Se va con buzo Que nooo A lo mejor... De declaración está diciendo que hay que ir con buzo ¿Eso es del marco? No salió... No salió... No lo pienso... No salió... No salió... Mira Lucho es hermoso informático Luchador de la vida Con lumbago ¿Qué? Si va con buzo... ¿Cuál te va con el polvo? ¿Así? Está arreglado a la mañana El polvo... Lo quiero por los bolcillos Es como meter las manitos ¿Y le sacaste o no? ¿Qué pasa? No, deja hacerlo así nomás ¿Pero párselo con vos? Si, el peor me soleceo Cabro tiene un pene en la mano Juan ¿Puede quedar así? ¿Puede quedar así? Un pene azul... Mira... No, entonces me acorda cuando así Cuidado Iba a inyectar un pene azul en una hueá verde Juan, está inyectando un pene azul en una vagina verde Se vende un gorila azul con un se vende un gorila verde Mira, el hueá tiene lumbago pobrecito Así como... Tengo una pichula en mi mano y no tengo miedo a usarla Y no tengo miedo a usarla Y no tengo miedo a usarla linda He sappio Mort 빨aja What we are in the world? M Rancho M Rancho Me toca dibujar a mi рег Ahora que el niño va a tener el PC Podemos jugar sure this Albert Moff Ideas No. Pensar. No. Pensamiento. No. Calvo. No. ¿Qué dibujo, güey? Por julio. Ah, ya sé. Puta, la huella de la huella está llena. ¡Hambriento! Parecido. ¡Hambriento! ¡Qué hermoso mi brócoli! Con la alita de pollo está muy claro. Es demasiado obvio. No creo que no le suelte. ¿Se te salió? Sí. Ya, ahí. Ahora, a ver, ¿por qué no puedo grabar con esta mierda? ¿Por qué? Si le da la caca, le da la caca. A ver, fíjate de nada. ¿Cómo está tú? ¡Anda, te río! ¡Cacha! ¡Es el último! ¡Y eso que iba a segundo! Quedé cuarto. ¡Y primero! ¡Cero! Pues si quedaste tercero, por Lucho. ¡Iba a segundo! ¿Cuántos usuarios están terceros? ¡No, Lucho! ¡Va a ir cerca de uno! ¡Tío, güey! ¡Yo acabo de mirarte aquí, güey! ¡Séptimo! ¿Te toca dibujar? Güey, yo soy el quinto. Ah, salió un grano raro acá. Mira, me salió un grano. ¡Espulsemoslo! ¡Espulsemoslo con chelumadre! No, no, lo quiero tocar. ¿Me apague? Créeme que no va a pasar. ¿Papá con la luz grande? Eh, bueno. ¿Sí o no? ¿Sí? ¡Denunciamos a los papus! ¡Chobucha! ¡Venga, la luz desenchufada, perra! Mañana se rían de ti, cabrones. ¿Ah? Nada. Ya no, no nos ríamos. No se rían de ti, cabrones. ¿Te cortaron el pelo? Sí. Quedé calvo. Yo no me lo pude cortar. Yo creo que no me lo corto, güey. Me lo voy a cortar. Cuando fue un fallo, yo no salgo. ¡No, señor baldero! ¡Sí, calvo! ¡Sí, calvo! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Bueno, profesor X! ¡Sí, sí, sí! ¡No, no salí de él, no! Gracias por ver. ¡No salen de él! ¡Pero qué es eso! ¡Ay, espérame, me dejen acomodar un poco acá las güeyas! ¡No salen de él! 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 Ahí está. Total que cambió de usuario que no se dan cuenta weón. Y ahí está el lucho real weón, voy a dejarlo ahí. Ahora se escucha, porque quiero conectar la luz weón, no es una mierda. Claro, montaña. Salgado weón. Ahí está la luz weón, por fin. Me dieron la seña. Me dieron que quitarle un poco hoy. Quita, quita la seña para mí. Quita. Tu foto weón. Tu foto. Quedarte papi. Atraejo. Como cancredejo, mírale la weón que tiene atrás, esto es mierda. ¡Campeán! El tío es uno coche de tu madre weón. Sabes que el... Es tan... Es tan piola para decirla weón. Es tan piola para decirla weón. Pues la cago weón. Ese nivel de sigilo weón. Ese nivel de sigilo weón. La cago así, pero a niveles profesionales. Es como... ¿Dónde estáis? Ah, estáis ahí weón. Oye, ¿Dónde estáis? Tú en la base. jajajajajajajajajaja. ¿Quién? No, vos vas a criticarlo. No? ¿Por que pibb? Esta la bolita está llena weón. Ahora sí, weón, métete. Weón, 293 y 3D5 cómo va a estar llena? No es mentira, papi weón. A mi me aparece llena la huea ¿Recargaste la huea? Ahí está, ven Reciente creo porque decía que éramos 7 de 8 2, 93 Sí, güey A ver, recién me aparece que estaba llena Que lo revienta, hueón Pirata, cabrón Pirata, cabrón Pirata, cabrón Estoy comiendo lasañas, no me importa, no, viejo Que fácil, hueón Alza la mierda Unos puliados Oh, concha tu madre Flai, qué hueón Dime del flow Me está enjueveando Dime del flow Dime del flow Es la misma hueve Dicí que iba del flow De flow, güey Es la planta culiada de under del hueón Según lo que teníamos entendido así Eh, compañero Yo me llamaba Morales, el blanco Oído culiado, hueón Lo bacán es que, hueón, nos sacaron 7 Todos sacaron 7, hueón No valió nada la pena el esfuerzo Fue la misma hueá Todos tuvieron 7 Eh, hueón Bueno, más hay un video entero picante Los 7 Oye, hueón, me sacó Eso porque el hueón no tenía ventaja Con la hueá de atrás Tenía un qué Me sacó un cell Tenía ventaja con la hueá de atrás Visión Pentaña Semeja Iluminación Claro, está dibujando Se quedó pegado Está dibujando, güey No, acá está dibujando De último a segundo, cochezado Javier, me sacó a la sala No me lo sospeches Es un principio Eh, jamás Estima Céja lo escribió con S Es muy bueno Eso de que te traigan apio Pa' comer Hola Concha Conchetumare, hueón Oh Conchetumare, hueón Y fue como que entró toda la tira gulea para dentro, pero quedó un poco hacia afuera y me empezó a ahogar Así de pura reacción me metí los dedos a la boca, agarré la tira y la empecé a tirar así Y fue como que me recorrió toda la garganta Que asco No más que asco, me dejó como con la weá ahí de la tira Pero bueno, ya entré Abios culiados, velgo Pico, sigo comiendo igual ¿Se escucha? ¿Si has visto el video de este guan que está comiendo en la biblioteca y el guantarraja tremendo y después baja? ¿Si? Como cuando el profe Lizama se asusta cuando toca la batería Se ha buriado, weá Se ha buriado, weá ¿Vieron esa weá? Le ayer y me contó eso Ay, se muere, weá Que tan así el profe Lizama reconcentrado escuchando la canción cuando empezaron a tocar Star, Star Wind, The Heaven o así Y de repente empezó el chiqui tocando la batería y fue como que pam 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 Y el profe culiao saltó así, pero brijo casi saca la concha de tu madre por el suelo Acelerado, weá Es que el profe se está quedando dormido, weá No se mierda Oiga, cheque, la weá que compré viene con un protector como alta y clava así Si se cae agua, la weá como que no le pasa na Como que repele la weia A la guara, eh Aguarrota, aguarrota Denuncian a este culiao Son los losados, para Plata Plátano Vaso, leche Oh, plátano Aguarrota, que piense esto Te falta banana Beber Oh, te falta leche No Como que no buleaba si la leche hace bien Coca-Cola Es tomar, wey ¿Cómo vas a tomar si es pizza con cepo, a huevonado? La página de Nevada está más prendida que la chucha A huevonado ¿Consumir? Tampoco, puta Putala, wey, ah, wey, que difícil ponerse a cagar ¡Crabar! ¡Casi! ¡O el conche de su madre! ¡Viola, wey, ah! ¡Ah, ya! ¡Otro más, otro más! ¡No bailando! Bueno, ya no Así que yo tengo un pedo Pero, igual que yo primero Los quiero Los quiero, que huevon ¡Está bueno, Patricio! Nosotros no La Crinly, nosotros no Que hueá, Patricio Vestido de ¿Sensuario o qué hueá? Salva vidas V What? Patricio Versión Puderío La crinly, wey Va a bailar pole dance ¿Qué hizo, Lucho? Se lo acabé de decir, que hueá ¿Qué pasa? Patricio Vestido de aquí, hueá ¿Está dibujando, Lucho? Sí Ah, se me sale, se me cayó de nuevo esto, hueá ¿Cuánto llamó? ¿Qué hizo, Lucho? ¿Qué hizo, Lucho? Pero, no hay problema Lo traeremos Vemos cómo funciona y todo Así que, eso Esperamos que les haya gustado Dejen su like, comenten, suscribanse No olviden seguirnos a través de Facebook y Twitter Para saber las últimas noticias De los juegos que hemos traído Aunque no hemos pescado la hueá Y no la vamos a pescar Hasta que tenga mi PC con internet Así que, yeah Y eso Mike, se despide Acá, el Juanjo se despide Saltan dos culiados ¿Me tengo que despide? No, hueón, paná No, hueón Ah, hueón, no me despido ¡Holi! Te encontré ¡Holí, chico! ¡Holí, chico! ¡Holí, chico! ¡Holí, chico! ¡Holí, chico, chico! ¡Despido, se transformare! Ya ¡Chao, chico! ¡Holí, chico! Ya ¿Pipe, te voy a pedir? ¿Pipe, Flowey, se despide? Con chico, güey Ya, eso, ya, nos vimos, pide ¡Poncaste todo, Flowey, no, ah! ¡Poncaste todo, Flowey, no, ah!